Continuamos con las noticias y hoy se presentó el primer informe de la instalación del grupo de fuerza de tarea, conocido como Maya, en donde se manifiesta que ha disminuido el número de personas fallecidas en la zona 18. Sin embargo, se reporta el repunte de las extorsiones. Buenas tardes a los televidentes de Noticiero Guatevisión. Me encuentro ubicado en la zona 18, específicamente en la colonia Paraíso 2, en donde las autoridades del Ejército guatemalteco y de la Policía Nacional Civil dieron a conocer en conferencia de prensa los primeros resultados luego de la instalación el 22 de septiembre de la fuerza de tarea Maya en este sector de la zona 18, donde resalta que ha bajado considerablemente el número de personas fallecidas. Pero sí dan cuenta que no se ha bajado el índice principalmente de personas que son extorsionadas por pandilleros juveniles en este sector. Resalta dentro de la información del Ejército y de la Policía que en los próximos días se estará doblegando la seguridad en el área del Centro Preventivo de Hombres de la zona 18, en donde se ha dado a conocer el incremento de llamadas de líderes de pandillas juveniles hacia los vecinos de esta área. Sallo de un modelo de prevención policial, por lo tanto esta fuerza de tarea realmente está cumpliendo con la labor más importante, que es haber retomado el territorio de la zona 18 y devolverle la autoridad, devolverlo a las autoridades de gobierno. Ese es el primer gran objetivo. El segundo gran objetivo es efectivamente implementar un modelo de prevención que nos permita sanear la zona 18, pero sobre todo devolverle a los habitantes de esta área la confianza para que puedan trabajar con certeza y seguridad. Eso es vital. No, se ve un cambio. Igualdad. Porque cuando uno siente lo que le ha pasado, ya después se llega a la autoridad. ¿Continúan los hechos de violencia, señora, las extorsiones? Por lo que veo, sí. ¿Las pandillas siguen aquí operando, señora? Oh, olvides. Más organizada que la seguridad, que todo. ¿Entonces no se ha visto cambio con este nuevo grupo de pandillas? No. Olvides. ¿Cuántos muertos no hay? Dentro de la investigación policiaca y del ejército, resalta que muchos de los pandilleros se están escondiendo en algunos barrancos y asentamientos de la zona 18. Por una Guatemala en paz en cámara, Diego de Diego Marcos, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona.